Te voy a buscar, te voy a encontrar, a pesar de todo Te voy a conocer, voy a obedecer, a pesar de todo En todas pruebas yo resistiré, tu fe yo sé que perseveraré Hasta el fin Todo tiempo el mundo intenta alejarme de ti Y me dice que eso te di, y que voy a desistir Más ahora tu palabra hablará por mí Que soy más que vencedor y sé que voy a proseguir Si te conocí, seguiré conociéndote En todo lugar, te voy a buscar, te amaré Por siempre Te voy a buscar, te voy a encontrar, a pesar de todo Te voy a conocer, voy a obedecer, a pesar de todo Oh, 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 oh De toda prueba yo resistiré, tu fe yo sé que perseveraré Primer calmio Hasta el fin Yo te conocí, seguiré conociéndote En tu sol, lugar, te voy a buscar, te amaré Si es necesario, gritaré Si es necesario, saltaré Si es necesario, correré No importa lo que pase Perseveraré Yo te conocí Seguiré conociéndote En tu lugar, te voy a buscar, te amaré Por siempre Oh